Bueno, así es, como dijo Maure, vamos a trabajar ranitas. Y las ranitas de Costa Rica, para usted caballero, para usted señora que se dedica a hacer trabajos para vender en hoteles, para vender al turismo. Bueno, esta técnica tan bella del puntillismo que hemos trabajado, que está tan en boga desde el norte hasta suramérica, nosotros lo que hacemos es trabajarla con diseños autóctonos, claro, con diseños de Costa Rica. ¿Y qué tal esas ranitas verdes? Las ranitas que hay en los bosques tropicales de Costa Rica. Yo sé que los chicos están viendo, ¿verdad? Y van a estar diciendo, sí son las ranitas que estudiamos en la escuela, porque de veras que son parte de nuestro, ya prácticamente de nuestro patrimonio, biodiversidad. Bueno, yo hoy quiero explicarles qué fue lo que hice. Yo en el molde que tenemos, que se llama así, ranitas, para que usted lo vaya a adquirir, yo voy a trabajar una de ellas. Lo importante es que cualquiera de los tres diseños que vienen en este molde, cualquiera de los tres, ustedes los van a trabajar igual, igual a como la ranita que vamos a trabajar hoy. Bueno, entonces voy a dejar mi folletito por aquí, les voy a contar. Yo aquí tengo mi pieza de madera pintada en blanco, no le he puesto el marco porque para mí en este momento, aquí en la televisión es más fácil trabajárselos a ustedes así, ¿verdad? Entonces, vean lo que tengo. Cogí el molde, estaba pintado de blanco, lo calqué, lo transferí con un papel de grafito, no con papel carbón, esa misma ranita, y voy a empezar a poner colores planos, simple. Nada más usted viene, donde dice color verde aceituna lo pinta de ese color, donde dice naranja lo pinta de ese color, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a retirar aquí el diseño porque voy a empezar a hacer apenas, apenas mi ranita. Vean qué simpática. Ella parece, bueno, como que está sonriendo, ¿verdad? Ahí ustedes tienen la terminada. Seguramente se están preguntando cuándo le vamos a ver esa forma tan bonita, porque esa que está ahí está un poquito feita, pero no es que está fea, es que le falta todavía que nosotros le hagamos los diseños. Entonces, fíjense que aquí, como les dije, la pinta de aceituna, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar pintura amarilla en un pincel de brocha seca, vean los pinceles de brocha seca que hemos trabajado en otra ocasión. Voy a quitar el exceso aquí en un papelito absorbente, y lo que me queda, vean, yo trato de limpiarlo lo más que yo pueda, ven, ahí. Y el poquitito que me quede, el excedente se lo quito completamente, y el poquitito que me quede, voy a empezar a trabajar en algunas partes. Y entonces, observen, esto se hace con paciencia y suavecito. No traten de hacerlo muy rápido, porque lo que se puede ocasionar es un manchón. Observen, ¿qué pasa? El color verde que tiene de fondo se va a realzar. Voy a trabajar, esta es la pancita. Bueno, ahí ustedes hoy no ven bien la pancita porque falta delimitarla. Me vengo a la cabecita y hago lo mismo, ahí está. Observen que todavía no estoy cargando, apenas, apenas sienta que se me agota lo amarillo, vuelvo a cargar. Ahora me vengo a las manitas. Fíjense lo fácil de estas técnicas. Esta técnica es muy linda porque le encanta a las personas, ¿verdad? Que, pues, tal vez les ha costado lo que es el pulso o así, porque simplemente tomar el molde, calcarlo y que nos quede bien becho. Ahí está, ¿ven? Yo hoy estoy trabajando todos estos detalles porque quiero, para que la próxima semana usted no se lo pierda, vamos a hacer todo lo que son los puntos. Observen ahí todo lo que es verde, manitas, patitas, todo el cuerpito. Le voy a poner partecitas de amarilla, yo creo que ahí, ¿verdad? Bueno, yo ahí veo preciosa la toma de mi compañero y yo creo que estamos bien con la ranita. Voy a cargar un poquito y ahora observen, en esta flor que es un ave del paraíso, es anaranjada con unas rayas amarillas, también voy a ponerle en lo anaranjado un poquito de brocha seca amarilla. Observen, con el mismo pincel, nada más que ahora no lo hago en circular, sino que lo hago siguiendo la forma de la flor. Entonces, ¿qué hace ahí? Ah, me está dando el juego de la luz, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ahí estoy, claro, ya estoy terminando. Ahora sí me voy a venir, voy a traer mi agüita porque saben lo que vamos a trabajar, el flotado. Entonces, con un pincel de biselar voy a darle un poquito de forma a la rana. Como es en técnica de pumpillismo, no es necesario que usted se esmere mucho en hacer todas las partes en flotado, sino que simplemente voy a hacer algunos detalles. Vean ahí, simplemente es como para enmarcar un poco las formas de la ranita. No es como trabajamos en country, ¿verdad? Que todo nos tiene que quedar perfectamente bien flotadito, sino que aquí simplemente son unos detallitos. Voy a darle vuelta aquí un momentito. La pancita, porque necesito que se me vea muy bien la pancita. Y ahora vean dónde está la parte de la carita o la cabecita y lo que es la boquita de ella. Luego viene aquí la parte y ahí está. Bueno, mientras yo sigo haciendo esto, quiero contarles algo. Bueno, la semana pasada terminamos una cajita muy bella de té, ¿se acuerdan? Bueno, yo hoy la traje terminada porque algunas personas me dijeron, bueno, ¿y cómo quedó al final con la resina? ¿Quedó bien bella? Quedó bien bella. Yo ahí se las traje para que ustedes la puedan observar. Y tenemos el último seminario de esa cajita de té en Ángel Creaciones, este sábado 16. Si Dios lo permite, ¿verdad? Vamos a hacer esa cajita de té. Observen lo que yo voy a hacer. Ahora voy a flotar un poquito. También es un poquito. Vean que ahorita a mí no me precisa ni quiero hacer muy largo, muy largo lo que es el flotado. Simplemente para poner un poquito de color y ahora lo que voy a hacer es tomar color negro y voy a empezar a delimitar. De una vez voy a ir haciendo ojitos y detalles en negro. Les voy a dejar una tarea. Bueno, o por supuesto que necesito que vayan a conseguir el folleto, ¿verdad? Es muy importante que vayan a traer el folleto. Y me pinten todo lo que es plano, todo lo que es plano, todos los colores, porque para la próxima semana vamos a empezar a trabajar todo lo que son los puntos. Entonces yo necesito para los puntos, eso sí, que ya ustedes tengan completamente el fondo terminado. Si se preguntan qué colores es ese tan, porque se ve muy diferente por los puntos, el fondo en sí es un cielo nublado. Así se llaman, así lo consiguen. Recuerden que todos estos materiales los consiguen en Ángel Creaciones Tibás. Y recuerden que yo soy para servirle y me voy a quedar trabajando. Pero por favor usted sea feliz, sonríe. Recuerden que Dios le ama. Nos vemos. ¡Gracias!